Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Kdushibahwe, Bumpamañan. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Hoy durante horas de la mañana se llevó a cabo el evento TEDxBinnenhof, en el cual el primer ministro de Aruba fue uno de los 12 oradores elegido para mostrar su visión en pro a una Aruba 100% sostenible. Un evento que fue seguido por miles de personas, no solo en Holanda, sino en varias partes del mundo a través de medios como Lifestream. El primer ministro Mike Eymann conoció a los otros oradores que quedaron también elegidos para dar sus discursos hoy en horas de la mañana durante TEDxBinnenhof en Den Haag, Holanda. El motor de este evento es Global Challenge Dutch Solution. El primer ministro de Aruba llegó en horas del mediodía, hora de Holanda, proveniente de Estados Unidos, con una agenda muy pesada, pero el primer ministro fue a celebrar el Aruba Dach, con la comunidad arubana residenciada en Holanda este domingo que pasó. Después de esto, el ministro presidente se dirigió al centro en Den Haag. Entre tanto, el mandatario Eymann fue el invitado principal del TEDxBinnenhof 2014, con un total de 12 oradores que fueron elegidos, por un jurado bajo la supervisión del astronauta André Kupers. El mandatario Eymann cerró el programa con su discurso. El domingo al mediodía, todos los oradores se encontraron para conocer la sede, aparte de las 550 personas que lograron encontrar un lugar allí para experimentar el evento de cerca. El TEDx fue transmitido vía Lifestream, también para una gran cantidad de lugares en el mundo. A parte de las universidades en Holanda y alrededor del mundo, porque el hecho que un primer ministro de Aruba esté participando en un evento, tuvo atentos también a una gran cantidad de consulados y embajadas del reino, que organizaron eventos para seguir en vivo el TEDx. El gremio de periodistas de Venezuela y las organizaciones de derechos humanos, expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los casos de violaciones denunciados en estos 44 días de conflicto y protestas en el país venezolano. Pero también hay noticias sobre la situación jurídica del líder opositor Leopoldo López. Beatriz Adrián, corresponsal de nuestro canal aliado Noticias Caracol en Caracas, nos tiene los detalles. Hola, muy buenas tardes. Más de 200 violaciones a la libertad de prensa se han registrado en el país desde que comenzaron las protestas el pasado mes de febrero. El sábado 22 de marzo fue allanada la vivienda de la periodista Mildred Manrique. Más de 30 guardias nacionales entraron a su hogar, ubicado en este edificio de Chacao, donde también funciona la sede de la Embajada de Costa Rica. Voltearon mi casa, patas arriba, la voltearon, revisaron todo, tumbaron todo, voltearon la casa por completo, entonces comenzaron a decir que había bombas molotov, que había equipo a Timotín. Por supuesto que ellos sabían, porque cuando yo llegué mejor llegó la periodista. Cuando ocurrió el allanamiento, Manrique se encontraba reportando las protestas en la Plaza Altamira. Estuvo retenida durante dos horas en el destacamento de la Guardia Nacional. Mi mamá se puso muy nerviosa, mi hermanita es una niña de condiciones especiales, autista, no puede correr, no habla. La organización no gubernamental Espacio Público presentará hoy, ante la Relatoría de Libertad de Expresión en la OEA, el informe que registra 229 denuncias sobre violaciones a periodistas, reporteros gráficos y la muerte de un reportero ciudadano. Son agresiones a los periodistas, son intimidaciones, hay robo de sus equipos, se les borra la memoria de sus cámaras, son golpeados, son además hostigados verbalmente, no solamente por los cuerpos de seguridad y por motorizados armados. Sobre las violaciones a los derechos humanos, hoy la Fiscal General informó que hay 81 investigaciones iniciadas por el Ministerio Público. Dijo que hay 17 funcionarios de seguridad y militares detenidos. Se espera la emisión de 7 órdenes de captura. 75 por trato cruel, 75 trato cruel, 2 tortura, por homicidio, 2 por homicidio consumado y 2 por homicidio frustrado. Declaró que a la fecha la situación de conflicto deja 37 fallecidos, de ellos 29 civiles y 8 funcionarios de seguridad. Por cierto que hoy la Corte de Apelaciones negó la solicitud hecha por la defensa del dirigente político Leopoldo López para que se realice su juicio en libertad, por lo que permanecerá detenido en la cárcel militar de Ramo Verde. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Y en El Salvador, un fatal accidente se presentó este fin de semana, donde perdieron la vida ocho personas y al menos 25 más resultaron heridas, al parecer por una imprudencia del conductor, quien era un menor de edad. Las imágenes hablan más que mil palabras. Y el kilómetro 123 de la carretera longitudinal del norte en Senzuntepeque se convirtió en escenario de muerte. Logro que un camión en el cual viajaban más de 30 personas y que era manejado por un menor chocar a contra un árbol. Se le fueron los frenos, pues, y vino a volcar, se salió de la vía y volcó en este lugar. El saldo fue fatal. Ocho personas perdieron la vida y al menos 25 resultaron lesionadas, luego que literalmente salieran volando tras el impacto. Todo apunta a que la inexperiencia del conductor fue clave para el choque mortal. Sí, yo imaginé cómo hay accidentes y todo, porque son los bichos locos que andan manejando camiones y sabían que traían un resto de gente, porque aquí han bastante, dicen que han muerto en el hospital, dicen, son los únicos que han quedado aquí, nada más. Allí sí, tal vez, hay una responsabilidad, tal vez, del dueño del vehículo en confiárselo a una persona menor de edad, ¿verdad? Tal vez no tenía la mucha experiencia, ¿verdad? Y la otra en revisar el vehículo del estado en que andó funcionando. Entre los fallecidos se encuentran Juan Hernández, de 75 años, Norma Zavala, de 33, Waldo Zavala, de 22, María Sorto, de 44 y un menor de 11 años. Todos regresaban de un entierro. Venía un yerno millo, ese se voló, se tiró, se tiró, y venía un sobrino millo, ese no tuvo el alcance. Partido de la cabeza, le iban para el hospital. Los lesionados fueron trasladados a hospitales de Senzuntepeque y San Salvador, con heridas de gravedad. Varios de ellos venían en estado crítico, muchos de ellos eran delicados. ¿Las lesiones en qué parte del cuerpo? En el cráneo, la mayoría. La ola de accidentes de tránsito en el país parece no terminar, a pesar de las constantes campañas de prevención. El supuesto responsable de este accidente se encuentra detenido y podría enfrentar a la justicia, mientras que varios de sus pasajeros se debaten entre la vida y la muerte. Con imágenes de Rafael Argumedo, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Escuchen esto, en Bogotá muchos de los habitantes no tienen que comer, pero un estudio de la empresa de basuras del distrito revela que diariamente se botan 5.000 toneladas diarias de alimento. Bogotá, una ciudad con aproximadamente 8 millones de habitantes, produce diariamente más de 6.000 toneladas de basura, de las cuales 5.000 son alimentos. Esto quiere decir que el 58% de lo que desechan los capitalinos es comida. Luis Gómez se gana la vida como recicladora en la capital. Todos los días recorre durante 12 horas las calles del norte de la ciudad. Lo que ya no sirve para los demás es su fuente de ingresos y muchas veces su alimento. La comida sí se encuentra bastante en las basuras. Arroz, papas, principios, de todo. Según un estudio de la empresa de basuras de Bogotá, ese 58% corresponde a comida que ni siquiera ha sido preparada y el porcentaje sube a 63% contando con la comida preparada que llega a la basura. Un consumo mucho más adecuado a las necesidades reales y por supuesto cómo eso impacta en términos de dejar de estar llevando más basura al relleno sanitario. Compramos y votamos, compramos, preparamos y votamos, sin pensar en que con esas 5.000 toneladas que se pierden todos los días podrían alimentarse aproximadamente 5.000 personas. Verduras y frutas que no se consumen oportunamente. Me parece algo inaudito porque deberían más bien de regalarla. Según los expertos, la planificación en el momento de mercar sería una de las principales estrategias para disminuir esta preocupante realidad. Y en Santa Marta, en Colombia, desde hace 6 días, organismos de socorro tratan de controlar un incendio en la Sierra Nevada. Más de 3.000 hectáreas de bosques y cultivos han sido consumidas. Veamos las imágenes. En este video suministrado por la Fuerza Aérea se puede ver la dimensión de los incendios forestales que se registran desde hace 5 días en la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada. Próximamente los incendios en una extensión de 14 kilómetros, es bastante extenso. Nos encontramos descargando agua mediante un dispositivo que maneja la Fuerza Aérea que se conoce como el Bambi Buket. La fuerte brisa y las dificultades del terreno no han permitido controlar el fuego. Se ha avanzado, no se ha extinguido totalmente porque un incendio de una dimensión tan alta no podía ser así. Las llamas han arrasado varias hectáreas de vegetación nativa y de cultivos. Bosque seco, tropical, áreas de cultivo, áreas de nacimiento de ríos. Debido a la escasez de agua que se registra en toda esta zona, fue necesario traer esta piscina plástica y colocada aquí en los patios de la Drummond, a donde se abastecen los helicópteros que están prestando el apoyo para apagar el incendio. Hemos estado prestando la logística para el suministro de agua. Los cinco focos del incendio están localizados en las veredas Holonura y La Secreta, en jurisdicción de Ciénaga Magdalena. Y hablando de temas de sostenibilidad, en Medellín, Colombia, un barrio levantado sobre un antiguo basurero, hoy convertido en hermosos jardines y coloridos murales que adornan un sector de la Comuna 13, será ejemplo de la transformación urbana que mostrará Medellín en el Foro Mundial Urbano, que se realizará la próxima semana en esta ciudad. Fueron 40 años viviendo entre la basura. El llamado Morro de Moravia era un sitio en donde los desechos reinaban y los habitantes vivían sobre ellos. Hoy este basurero renace con jardines. Todas esas aguas ya no corren como tan hondas como antes, porque ya está más organizado todo. Este sitio va a ser mostrado como ejemplo de desarrollo sostenible en el Foro Mundial Urbano, que se realiza en Medellín. Los dirigentes de más de 130 países conocerán Moravia y los murales de las escaleras eléctricas, donde Medellín se pinta para la vida. Es un ejemplo integral de una intervención social y ambiental única en su género, tal vez en el mundo. Los metrocables, las escaleras eléctricas y Medellín se pinta de vida. Bueno, esos elementos que son inherentes al reconocimiento mundial en desarrollo urbano a Medellín y al tema de sostenibilidad. Los habitantes saben que deben ser reubicados porque los tóxicos de la basura aún permean los suelos. Araceli lleva 20 años en la zona y hoy, viendo el cambio, asegura que ya no se quiere ir. A todos los están sacando, nos van a reubicar en otra parte. Pero es que, quería decirlo, están mandando muy lejos y algunos no nos quedemos por allá. El otro caso que mostrará el alcalde de Medellín a los asistentes al foro son los murales que pintaron los habitantes de la Comuna 13 en las escaleras eléctricas para transformar una zona deprimida por la violencia en un ejemplo de desarrollo y sostenibilidad. Este domingo en Holanda se llevó a cabo el Día Nacional de Aruba en este país llamado Aruba Dag. Ya por su 39ª edición, los arubanos que residen en Holanda pudieron disfrutar de una fiesta especial en conmemoración del Día Nacional de Aruba, un día en el que cada arubano sintió más de cerca un poco del calor humano y un poco de su tierra natal. Este domingo que pasó se celebró el Aruba Dag en Holanda y el ministro Otmar Oduber como titular del Cultura tuvo el placer y el honor de dirigirse a una gran multitud presente que fue a celebrar conjuntamente el Día de Nuestro Ibnu y Bandera en Holanda. Él indicó que para él es un gran placer poderle darle la bienvenida en nombre del gobierno de Aruba a la 39ª edición de la celebración del Día Nacional de Aruba en Holanda y que en este día es un lugar para reflexionar sobre la importancia y la significación del 18 de marzo como nuestro Día Nacional. Para todos los arubanos, el 18 de marzo es un día sumamente especial. En Aruba, Holanda y en todas las partes del mundo podemos ver con orgullo nuestra bandera volar en el aire y podemos cantar llenos de fervor nuestro himno nacional, dio a conocer el ministro Otmar Oduber durante su discurso. Él añadió que nuestro himno y bandera es más que solamente símbolos, estos forman parte también de la base de nuestra cultura. Dio a conocer al ministro Otmar Oduber durante su discurso en la celebración de Holanda del Día de Aruba. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy, agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flagg. ¡Dúchipa hue! ¡Bon pa mañán! ¡Bon pa mañán! Gracias por ver el video